Según la FAO, en el mundo hay más de 1.900 especies de insectos comestibles. De hecho, estudios revelan que dietas basadas en estos animales podrían contribuir a la seguridad alimentaria en el planeta. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes trabaja en un producto a base de harina de grillo para diversos usos. La producción de alimentos a base de insectos viene dando pasos agigantados debido al contenido de proteína y nutrientes de alta calidad que se deriva de ellos. Es así que el consumo de insectos por parte de los seres humanos puede contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta investigación lo que nosotros hicimos fue desarrollar dos bebidas listas para ser disueltas en agua, en leche o en cualquier otra bebida vegetal y la característica principal era que tuvieran un alto contenido en proteína. Estaban enfocadas a dos públicos en específico, una para deportistas y por lo tanto era primordial que tuvieran un alto contenido en proteína y la otra estaba enfocada para personas que tienen largas jornadas de trabajo. Según expertos, insectos como el grillo representan una alternativa potencial gracias a su alto valor nutricional y baja contaminación, pues durante su producción se emitirán 100 veces menos gases de efecto invernadero. Estos insectos poseen un contenido muy rico de proteína, mientras la carne convencional de res puede llegar a tener un 28% de proteína, un insecto puede llegar a tener hasta el 77% de proteína en su peso seco. Ustedes se preguntarán cómo es el proceso de crianza de los grillos. Pues lo que se necesitan son recipientes, en muchos casos es cajas de cartón que tengan una cierta profundidad entre 36 y 60 centímetros. En el caso concreto del grillo estamos hablando de que la temperatura adecuada es entre 28 y 35 grados centígrados y una humedad relativa controlada del 50%. En mis manos tengo un batido a base de grillo que contiene una proteína similar a los 100 gramos de un filete de res. ¿Usted se atrevería a consumirlo? Yo sí. María Paula, ¿te gustaría tomar esta bebida a base de grillo? Sí. ¿Qué tal sabe? Está rica, está muy rica. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Lo consumirías? Sí. ¿Por qué? Sabe rico y tiene buena textura. O sea, sí, tiene buena textura. No pasa nada que sea a base de grillo. No. Sebastián, si yo te digo que esta es una proteína a base de insecto de grillo, ¿lo consumirías? Posiblemente, para una alternativa. Curioso. ¿Lo harías de una vez? Sí, de bueno. ¿Qué tal sabe? Rico, rico, rico. Tiene una buena textura. Sabe como un yogur. Y no, el sabor es bueno. Si se comercializa, ¿lo consumiría? Posiblemente sí, como alternativa a la leche y a bebidas proteicas que son, que pueden ser bastante costosas. Como si fuera guaro. ¿Qué tal? Algo que no lo puedo relacionar con nada porque no voy a probar algo así similar. Siento que no lo pondría dentro de mi dieta. En Colombia, según estudios, existe alrededor de 51 especies de insectos comestibles, en especial en la región de la Amazonía, donde más se practica la entomofagia. Y el departamento de Cundinamarca es el productor de la harina de grillo. En cuanto a su proteína, es interesante resaltar que poseen casi todos los aminoácidos esenciales, lo que es leucina, metionina, valina, por lo que sí se los complementa con otras proteínas, bien sea de fuentes vegetales, se podría llegar a tener una alimentación bastante completa. El contenido proteico del batido a base de grillo ha sido elaborado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Los Andes y los derechos de comercialización corresponden a la empresa ArtoFood.